Es justamente lo que la gente necesita saber, qué impacto va a tener en su bolsillo. En principio es muy importante porque va, de alguna manera, a recuperar el sector de trabajadores que estaba pagando impuestos a las ganancias en la franja de 15.000 a 25.000, va a recuperar parte de lo que pagaba y va a empezar a pagar menos. No va a dejar de pagar impuestos a las ganancias, pero va a pagar mucho menos de lo que pagaba antes. Para que te hagas una idea, por ejemplo, un trabajador casado con dos hijos, que tenía un sueldo bruto de 20.000, antes de la medida pagaba 1.280 pesos de ganancias mensuales. Ahora va a pagar 397, es decir, una reducción de casi el 70% de lo que paga, con lo cual en su bolsillo va a notar un 6% más de ingreso de lo que tenía antes. Entonces, en ese aspecto, es positiva la medida porque se traduce concretamente en más dinero para disponer para su propio consumo y utilización como trabajador. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es que el impuesto en sí no se modifica, hay una modificación estructural en el impuesto a las ganancias, sino que la base imponible, o sea, los que pagaban siguen pagando. La diferencia es que pagaban menos, que pagaban mucho menos. Es un impuesto que independientemente de la discusión filosófica, si lo tienen o no, que pagan los trabajadores y qué tipo de trabajadores, es un impuesto también progresivo, ¿por qué? Porque más pagas, quien más gana. Imagínense que quien gana 100.000 pesos, por ejemplo, al mes, un CEO de una compañía, un director de una sociedad y demás, paga mucho más que un trabajador. En términos de la licu también, ¿me sigue? Sí, perfecto. Si el Estado me estaba sacando algo, que ahora no me lo va a sacar, ¿con qué me paga lo que estaba pagando? Es un poco lo que decís. Exactamente. Si va a afectar, bueno, obviamente, esta reducción de ingreso para el Estado afecta las finanzas del Estado. El Estado tendrá que reacomodar sus gastos, pero nunca dejar de pagar los destinos que tiene en general este tipo de impuestos. Vos sabés que se paga asignación universal por hijo, se paga progresar, se paga el plan procrear. Es decir, hay una cantidad de planes sociales que han beneficiado al conjunto de la población argentina, que se penden a los más humildes, que salen de la base impositiva que tiene el Estado. De manera que no es tan poco simple pensar que el Estado deja de recaudar y sigue prestando los servicios y pagando las asignaciones, ¿me entendés lo que te digo? Por eso es tan casi demagógico y carente de seriedad, cuando con mucha alivianidad los candidatos o los dirigentes o los comunicadores dicen nosotros vamos a sacar el impuesto a la ganancia porque no nos gusta tener el impuesto a la ganancia, ¿me entiendes? El hecho de eliminar o no el impuesto a la ganancia está muy vinculado centralmente, no solo a una oposición filosófica, sino también a la financiación del Estado. Puedo pensar que el Estado recauda a lo largo del año más de 70.000 millones con este impuesto, ¿no? Gracias por ver el video.